Bueno, soy Pedro Enrique García Ruiz, venimos a presentar la biblioteca Enrique Dussel Que editó la UAM Xochimilco y bueno, soy doctor en filosofía, conozco la obra del doctor Enrique Dussel Tengo un libro publicado sobre él y bueno, me invitó no solo por eso, sino porque he estado muy vinculado Dentro de mis trabajos a su pensamiento y a su persona Bueno, mi nombre es José Gandarilla y soy secretario académico del programa de posgrado en estudios latinoamericanos Tuve la oportunidad de asistir a clases con el doctor Enrique Dussel Quien además fue mi tutor, director de tesis en el nivel de doctorado Y bueno, tengo el privilegio de haber tomado contacto con él desde inicios de los años 90 Cuando estaba trabajando en aquel proyecto que dio por resultado sus cuatro obras sobre Marx Creo que desde ahí le vengo siguiendo los pasos a su producción y soy un atento lector De lo que siempre nos está ofreciendo de manera muy generosa Bueno, primero hay que agradecer a la UAM que ha hecho esta tan linda presentación del DVD Con la obra, era un proyecto que veníamos madurando y se pudo elaborar y ahora hoy se presenta Creo que más que por lo que significa para un pensador Yo creo que es como el anticipo de muchas otras Es decir, habría que pensar en un fondo de las obras de la universidad hecha de esta manera Para que toda la gente pueda acceder a las obras de los profesores En mi caso particular, la mayoría de mis obras son inencontrables Y de hace tiempo nadie las podía leer Y en algún caso, debo decir, en esta edición va a ser mejor que aún la edición primera Hubo un trabajo sobre el humanismo griego, helénico Que cuando me lo hicieron salieron demasiados errores en griego Y entonces con algún alumno lo mejoramos y ya lo hicimos electrónicamente bien De tal manera que esta edición es mejor que la primera y es electrónica Entonces estoy contento de haberse podido concretar el proyecto Para que los alumnos puedan tener esta obra fácilmente Debo decir que alguien me decía que con esto hago una competencia a los editores En realidad no, porque casi todas son obras ya inéditas Perdón, más que inéditas, inencontrables Agotadas Agotadas Entonces realmente he recuperado los derechos Pero me acuerdo la experiencia de la CLACSO Esta Confederación Latinoamericana de Ciencias Sociales En donde el editor de las obras dijo Las ponemos en edición electrónica y se venden más Porque después la persona que la lee la quiere tener Ahora el asunto va a ser editar de nuevo en papel Pero se está haciendo y esto mismo relanzará unas obras en papel Diríamos así, no electrónica Así que yo tengo que agradecer mucho a la universidad Y espero que sea útil para los estudiantes sobre todo No es que los libros en su forma tradicional estén en crisis como muchos dicen Pero yo sí creo que hay casos que merecen Como la obra del doctor Dussel Que ya no es conseguible, que es muy difícil de hallar Pues que se tenga la ventaja de contar con material de este tipo Yo creo que de ahí viene la relevancia Es muy importante, además yo creo que va a servir de modelo Para lo que va a venir Yo creo que la UAM está haciendo un trabajo que va a ser ejemplar Para quizá otras universidades De los grandes pensadores que cada universidad tiene Pues llega un momento en que se puedan editar sus obras Y tener un acceso, una difusión mucho más rápida Y accesible para los interesados Bueno, la relevancia primera va a ser algo que Aunque ya se ha avanzado bastante Yo creo que hay que procurar impulsar lo más Que sería la difusión del pensamiento propio Del pensamiento latinoamericano Y en ese sentido la contribución del doctor Enrique Dussel Es fundamental Porque a través de él, además Quien acceda a este tipo de recursos De manera indirecta y crítica Está accediendo a una universalidad del pensamiento Porque está conociendo también Los debates en los cuales Enrique Dussel ha participado Y ha sido un fuerte impulsor Por ejemplo, me atrevería a pensar Muchas de las obras y del impulso que se ha dado Por ejemplo, a la recuperación de obras como las de Levinas Pues Dussel fue uno de los principales autores En comenzar a trabajar a través de esos recursos en ética O en discusiones, por ejemplo Con relación al problema de la ética del discurso en Apple El problema de discutir de tú a tú Con lo más granado del pensamiento filosófico En la tercera generación de la escuela de Frankfurt En sus debates con Habermas, con Apple, entre otros Y me parece que de ese modo En esta recuperación y en esta posibilidad De leer también en retrospectiva a un autor Pues se ofrece un material Que va a ser muy significativo Tanto para estudiantes Como para aquellos colegas Que estamos ya trabajando Digamos en esa recuperación Y en impulsar Poner cada uno nuestro granito de arena Para discutir desde nuestras realidades Con nuestras categorías Y no practicar un pensamiento sucursalero Nada más de comentar la obra La producción o los conceptos Que en otras realidades están creando Y que bueno, en ese sentido Me parece una gran aportación Bueno, diría que Se pensó O es decir Primero se mostró la posibilidad Y hay un equipo En la UAM Xochimilco Que está produciendo De este tipo de material DVDs con Distintos aspectos Disciplinarios Y entonces yo les propuse De pronto Que si les parecía El publicar esto Y les pareció muy interesante Lo tomaron como proyecto El equipo comenzó a elaborarlo Y lo tenemos O es decir Todavía es un inicio Por ejemplo En la UAM Todavía nos falta De que Tengamos una buena Página electrónica Para los profesores Todavía estamos ahí A un nivel más primario Hay que aumentar mucho Todo ese trabajo Esto es un avance En ese sentido Porque además de la Producción En papel Y en materia Con un disquet de esto Bueno El otro paso Es todavía Más adelante Ponerlo en una página Y eso Ya es mucho más Comunicable Porque ni físicamente Hay que pedirlo Pero es mucho mejor Para la gente Que pueda tenerlo Porque es más cómodo Trabajar un disquet O un DVD Que trabajar En el internet Todo el tiempo Entonces Esto se justifica Por una parte Pero está la otra Que es Poner el material Directamente En la página Del autor O de la biblioteca A la universidad Entonces En ese punto Todavía tenemos que Ser más Difusivos Tenemos que Pensar mucho más En la difusión Y aún Lo que estamos Un poco Practicando Tener cursos De Que puedan tener Audiencia Fuera de la universidad En contacto Directo Con un público En cualquier lado Y entonces Un curso Que estoy dando Por ahí Hay lectores Porque conocen Castellano En Corea Y en Alemania Y en Estados Unidos Y en cualquier lado Y de pronto Tengo 30 alumnos Pero tengo 4 mil oyentes Por Skype Entonces Eso la universidad Todavía tiene que Crecer Y lo mío Lo está empujando A Estoy viejo Pero joven Como decía Muy bien El otro día Miguel Miguel Portilla ¿Cómo es? León Portilla León Portilla Él dice Yo tengo Una cantidad Acumulada De juventud Voy a decir Usted ve Estoy innovando Y ya tengo Muchas juventudes Vividas Pero hay que hacerlo